Bueno, pues la selección española que consigue otro título más en cosas de 7 meses Partidazo de la selección española frente a la selección francesa Una selección francesa que hace dos días advertíamos de sus peligros España ha sabido minimizarlos a base de esfuerzo, entrega y sobre todo solidaridad dentro del campo Vamos a hablar de ello a continuación Bienvenidos, esto es Vikingas y Merengues y aquí se habla de fútbol, de fútbol femenino Bueno, pues la selección española de Monsetome que ha sido mejor La mejor selección en toda la Nation League Una selección española que llegaba a estas semifinales Sobre todo con la baja de Alexia y Tere que finalmente no han disputado ningún minuto en esta fase final Una selección que tenía que encajar esas piezas y que ha sabido hacerlo a la perfección Hablábamos en el pospartido frente a Holanda que yo daba mucha importancia A pesar de que Ona Valle había sido la mejor jugadora del partido Ojito con Ona Valle en los próximos años Creo que tenemos selección para mucho tiempo Creo que tenemos selección para mucho tiempo Porque no es solamente este grupo de jugadoras que para mí es irrepetible Sino lo que viene por detrás O sea, las selecciones que vienen por detrás estamos hablando de campeonas del mundo De campeonas de Europa Y que parece ser que si se hacen las cosas bien Si se sigue haciendo las cosas bien desde tantos clubes como federación Yo creo que hay mucho que mejorar Pero sobre todo a nivel de entrenadores A nivel de gente que se preocupa por el fútbol Si se siguen haciendo las cosas así de bien Yo creo que la selección española va a estar bastantes años En lo más alto del fútbol mundial Sinceramente Y es que volviendo al partido Hablábamos en estos dos vídeos previos Uno hablando de Francia En el otro hablando de España De cómo llegaban ambas selecciones Yo daba por hecho que podrían repetir once Que era lo más seguro Al final Francia venía de ganar a un coloso como es Alemania Por 2-1 en el Grupo Amastadion Una Francia que venía con confianza Monse Tomé también había cuajado las de Monse Tomé Un grandísimo partido frente a Holanda Fueron superiores menos en el segundo tiempo En algunas fases donde Holanda sí es cierto Que con los cambios mejoró en el segundo tiempo Pero el once de la selección española Quizá yo creo que fue un once bastante acertado Y justamente acertábamos en los once Ningún cambio Francia con las once que vencieron a Holanda España volvía a repetir once Con Cata en portería Con Ona, Irene, Laia, Codina y Olga La Carmona Esa banda Sabéis que daba respeto Daba miedo Teníamos enfrente a Diany Elsa Pivote Que era Laia Alessandri Haciendo de Tere De Patrick y Harro Como queréis llamarlo Con Aitana Bonmatik Que hablábamos Que ha sido la MVP del partido Justamente hablábamos en el vídeo previo Que debería de ser la clave de España Para ganar a Francia De hecho lo ha sido El partido que se ha hecho Aitana Ha sido yo creo que memorable Para poner en las escuelas de fútbol Jennifer Hermoso En el centro del campo acompañándolas Y la punta de ataque Bueno pues Mariona Salma Parayuelo Ya tenía del castillo otra vez Yo creo que España Ha sido mucho mejor que Francia Francia si es cierto Que sobre todo En la rueda de prensa De su entrenador Herber Renard Hablaba de que Bueno pues que Iba a intentar Daba pistas Como que iba a intentar Que la posesión de España Fuera estéril Francia es un equipo Ya lo decía también Sandy Toletti En declaraciones Que son un equipo De transiciones Y España tenía Que controlar todo eso Y la verdad es que Lo ha controlado bastante bien Ya sabéis Que nos daba mucho miedo Sobre todo Y he leído en comentarios Olga Carmona Frente a Daní Hoy Olga se ha comido Daní con papas No solamente ella Sino que Las ayudas Los marcajes Las coberturas Han hecho Que la jugadora francesa Pase con más pena Que gloria Por el estadio De la cartuja Una España Que en el centro del campo Ya no solamente Es que ha sido técnicamente igual Sino que yo creo Que en duelos individuales Ha pasado por encima De jugadoras Tan intensas Como por ejemplo Les Somers Sobre todo El centro del campo Con Gueyoró Y Henry No ha estado a la altura No ha podido sostener Digamos Los cimientos De un ataque De un ataque De Francia En el que tiene Mucha potencia arriba Una Selma Bacha Que no ha sido capaz De poner un centro Preciso al área Porque sinceramente Ona Valle También se la ha comido O sea Las dos laterales de España Y la pareja de centrales Yo creo que ha sido Clave La confianza Que han dado Durante todo el partido Y a partir de ahí España a construir Yo creo que Marión ha hecho Un partido impecable Quizá He echado de menos Un poquito Esa Selma Parayuelo Más incisiva También es cierto Que tenía en Boc Delante Que tampoco Le ha dejado mucho respirar Atenea tampoco Ha tenido muchas ocasiones Del uno contra uno A pesar de haber dado La asistencia Del segundo gol A Mariona Caldentei Olga Carmona Incluso No solamente Que se haya comido A Dianí defensivamente Sino un ataque Que ha aportado bastante Incluso ha puesto La asistencia Del primer gol De Aitana Una acción En la que Una jugadora Que hay que mirar En el radar Hablando ya Del Real Madrid Una jugadora Como la Krar Yo creo La veo Llegando tarde En Boc Siendo un poquito Blandita A pesar de todo Lo que tenía La selección francesa Una selección francesa Que también Le he notado Un poquito Temerosa Yo creía Que iba a poner A los dos extremos Con más altura Obligando a España A que las laterales No subieran tanto Y más allá De la realidad Dianí se ha pasado Más tiempo Corriendo detrás De Olga Que Olga detrás De Dianí Y eso dice mucho De una selección Que tiene las ideas Muy muy claras Hasta el día de hoy Francia solamente Había encajado Dos goles En toda La En toda la Nation League Si es cierto Que vais a decir Que le faltaba Winnie Renard Pero aún así Estamos hablando De jugadoras top De jugadoras Que cada vez Que haya un mercado De fichajes Te van a sonar Para grandes clubs Y España Las ha minimizado Por eso digo yo Muchas veces Que hay que Digamos que hay que Valorar Lo que está haciendo Este grupo de jugadoras Un grupo Un grupo de jugadoras Que siguen Cumpliendo metas Como el que va a comprar El pan Son siete meses Te han ganado Ya dos competiciones Tienen Digamos entre ojo Los Juegos Olímpicos Donde los Juegos Olímpicos Ojo Es otra competición Muy parecida al Mundial Te vas a enfrentar A selecciones Que Selecciones con mucho Digamos Está Japón Que es la última selección Si no recuerdo mal Que nos ha ganado Va a estar también Alemania Una Alemania Que pasaba También Venciendo 0-2 En el tercer y cuarto puesto A Holanda La misma Francia Que yo creo que Francia Tomará Tomará muchos apuntes De este partido Si se enfrenta a España Como digo Va a haber Selecciones importantes En esos Juegos Olímpicos Que es como un mini mundial Y yo creo que esta selección Llega a tope de fuerzas Vamos a ver físicamente Como llegan A partir de ahora También empieza lo bueno Para los clubes Eso también hay que tenerlo En cuenta El Real Madrid Sabemos que se está Jugando esa segunda plaza Y que va a querer Amarrarla cuanto antes O sea que Si es cierto que tenemos Semanas blancas Que esta semana No hay Liga F Pero que Son semanas limpias Que Donde el Real Madrid Se va a tener que estrujar Mucho Porque le quedan todavía Bastantes plazas Por torear Queda el Johan Tenemos que viajar También a Levante O sea tenemos que De momento Cuando volvamos en Liga Tenemos que ir a Sevilla El FC Barcelona Que digamos Cuando dicen la base De esta selección También se van Tiene que Jugar partidos exigentes Yo creo que el Atletic Club Tampoco se lo va a poner fácil En San Mamés En las semifinales de Copa Va a tener Una Champions muy exigente El FC Barcelona Desde aquí A mis seguidores del Barça Si Bueno pues que tengan mucha suerte Lleguen todo lo lejos posible En esta Champions A partir de ahí Veremos a ver Como llegan a los Juegos Olímpicos Pero como digo Una selección española Que ha sido superior Muy superior a Francia Que yo creo que el 2 a 0 Se nos ha quedado cortísimo Y sobre todo La alegría Y la satisfacción De bueno Pues de haber podido contar Estas previas Estos postpartidos De esta Nation League Y chicos Hasta aquí El Vikingas y Merenguer de hoy Espero que os haya gustado Un abrazo Y hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!